y lo buscamos y nos lo encontramos al piloto de Berizzo, Mariano Nelo, que decíamos tenía la posibilidad de largar en la primera fila y allí está la nueva presentación del campeonato bonaerense y buscamos nuevamente la referencia para tener al rosarino, a Demi Ayani es allí bien posicionado, vamos a seguir lo que es la recta principal. Para ver el caso del campeonato, Quina Liberatore, que también tuvo una nueva pasada de Lucero, Marcillas de Junín, vivimos esta presentación para dejar atrás la recta principal, dos vueltas de carrera y uno busca la referencia, la vuelta rápida, el récord hasta el momento para Leandro Moulet, con unos 54, 179 para la vuelta rápida, para que hasta la vuelta anterior estaba líder, pero ¿sabe qué? Eso ya nada es así porque cambia, cambia y cambia en el vuelta a vuelta, adelante, ahora está nuevamente Cristian Mendoza, quiere meterse también en ese lugar, baile de Chacabuca, Bajavilla, que es la puta familia, chego una vez y el campeonato Bajavilla está recuperando a Cero en la unidad que quiere avanzar en esta carrera que estamos viviendo, a todo donado de las ilícites de Celta-1-3, pro del campeonato bonaerense de velocidad, en elección de Marchillo de Junín, para la sexta fecha de la temporada. Gracias. 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 La recta principal para el pampeano de Liberatore, la recta puesta para la punta de la carrera donde va Cabiglia, Cabiglia que es el líder que quiere tratar de estirar la diferencia pero no la tiene fácil porque ahí está soldadito prácticamente la misma, el piloto Mendoza y claro. ¿Sabe quién está tercero y cuarto? Pablo Ramos. Sí, señor. El que es desde el fondo y allí está entrando en calor para lo que va a ser la competencia de... ...cuarto. El tercero ahora es el piloto Jeremia Yáñez y cambia nuevamente la punta y claro, es imposible decir quién va adelante porque cambia y cambia, cambia y cambia metro a metro, centímetro a centímetro. ...con los cables terribles, claro, porque voy dando vueltas como en una calecita y cuando quise acordar tenía todo, parecía un matambre. Bueno, seguimos aquí directamente desde el Eusebio, Marcilla de Junín, atentamente, no nos queremos perder un solo detalle de esta especialidad de Moto3 en la especialidad pero donde como decíamos desde el inicio mismo fue cambiando la posición en la parte inicial para tener la referencia. Cabiglia que es el piloto local, prácticamente local desde aquí de Chacabuco, muy cerquita, y ahora quiere hacer un buen papel. Vamos a ver si se lo dejan y se lo permiten. Esperamos a los protagonistas y allí va Mendoza, allí va Cabiglia, allí va Oliva, ahí está también Jeremia Yáñez, Mauro, Pasarino. Claro, es imposible que ustedes tengan una referencia. Clasificamos de lo que fue la vuelta anterior cuando ahí está en el sector de boxes Mariano Anelo, fin de semana que se termina complicando en la competencia final para el deberizo. Seamos Mendoza, Cabiglia, Oliva, Yáñez, Ramos, Pasarino en el sexto lugar, séptimo Ferrer, octavo Leandro Mulet, noveno Novillo, puesto 10 para Martín Chavarría, 11 Lautaro García, puesto 12 para Mauricio Alemán, 13 Diego Skaine, 14 Ezequiel Conigliaro, en el 15 Matías Mulet, 16 Ramiro de Gloria, puesto 17 para Joaquín Alivella Tore. Volvemos a la punta de la carrera en el sector opuesto y ahora se recupera Pasarino que está segundo y va por más. Valde resistencia, la provincia de Chaco quiere ser el líder, vamos a ver si le dan la parte final. Se quiere recuperar también Jeremia Yáñez y todos transitan en el sector opuesto, aguanta, 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 aguanta la punta de la carrera. Ahí está, miramos cómo transita en ese sector Jeremia Yáñez, también vemos el buen desempeño de Mauro Pasarino, vamos a esperar entonces lo que pueda llegar a ser Ezequiel Cabiglia, Mendoza que perdió algo de terreno y allí van todos los protagonistas al milímetro, utilizando la pista y un poquito más, el piano y la tierra también sirve para hacer un buen espectáculo, para dejar el todo por el todo. La vuelta rápida sigue siendo la de Leandro Mulet, en el segundo giro con 1.54, 179, allí estamos con cinco vueltas de carrera, se pasa rápido. Realmente... ...y utilizó un poquito más Cabiglia que parece un choque, levanta la colita, la saca del carrera, el trenado y allí va tratando de aprovechar al máximo el límite de la figura geométrica y cortar el viento para de esta manera aprovechar la larga recta que tiene el Eusebio Marcillas, de Junín a 9. A 9 del final, para Moto3 Pro, manda Cabiglia, segundo Pasarino, tercero Mendoza, cuarto Oliva, quinto Yáñez, sexto Leandro Mulet, allí van los pilotos dejando atrás el currón, se van a encontrar con Volkan que viene retrasado, veremos lo que pueda llegar a pasar en la parte final. Como decíamos, a 9 del final en el Eusebio Marcillas de Junín, hasta el momento, Alan Oliva tiene la punta que ya no, ya no la tiene más porque ahora cambió nuevamente, porque allí va el piloto Mendoza, como puede aguantar y va a meter Leandro Mulet, se quiere meter Yáñez, se quiere meter Pasarino, hay 6 motos que son líderes, se cambian, nadie quiere perder ni un detalle, vamos a ver, entonces como decíamos, el desempeño en la parte opuesta, aguanta ahora Pasarino, la punta de la carrera, se quiere meter Oliva, allí va Oliva, está el segundo lugar para el tercero Yáñez, y cambia, cambia y cambia, el vuelta a vuelta aquí en Junín para la sexta fecha de la temporada. Señor, aquí continuamos entonces con eso de campeonato apasionante, que como decíamos, está realmente al rojo vivo, al igual que la competencia final, aquí para esta nueva presentación, vamos a esperar la recta principal, y allí viene Pasarino que ha estirado, un poquito la diferencia con respecto de Yáñez, que le hizo la indicación a Oliva, que se soldara y claro, que tirarán juntos, aquí es fundamental aprovechar la succión, pero hay que para aprovecharla bien se tienen que entender los pilotos, y allí fue la seña que le hacía el Rosarino al hombre de San Martín, habló de Yáñez con respecto de Alan Oliva. Adelante, Maurito Pasarino que deja atrás la recta puesta y encarregó, pero ya cambió nuevamente la punta, claro, era intratable Jeremia Yáñez con la moto atendida técnicamente por su padre, como es habitual, acompañándolo en cada uno de los campeonatos, y el Rosarino que está volviendo aquí a esta sexta fecha del campeonato, a 8 del final, vaya si se pasa rápido esta competencia, estamos y, como decíamos, el líder es Mauro Pasarino que recupera nuevamente la punta, pero va, va Leandro Mulet por afuera, se quiere meter Oliva, se quiere meter Novillo, todos quieren entrar así, si señor hay entrada, no sé, pero todos quieren estar, nadie se quiere perder la posición de privilegio, vamos a ver si Caviglia puede aguantar también la punta de la carrera, el de Chacabuco quiere, la victoria falta mucho todavía, no nos apresuremos a nada, pero ahí está, obviamente dejando todo para hacer un buen espectáculo en el Eusebio Marcillas de Junín, vamos a estar a 7 del final en un instante, manda Pasarino, Yáñez Oliva, Mendoza Ramos, Mulet, Novillo, Caviglia y Ferrer, los que van cumpliendo con esta vuelta de competencia para la especialidad pro del campeonato bonaerense. Mis amigos, estamos aquí, siguiendo atentamente lo que pasa en cada rinconcito del Eusebio Marcillas para seguir, como decíamos, el campeonato que está realmente interesante, seguimos el transitar de los pilotos que los va a recibir, la recta principal, en un instante nada más para cumplir con una nueva vuelta de carrera, y así está el de Chacabuco que usa la pista, todo y un poquito más, segundo Novillo, el segundo es Mendoza, perdón, se quiere meter Novillo también, así va Lanoliva, va Mendoza por afuera, quiere la punta de la carrera, se quiere recuperar, 5, 6, está Ramos, séptimo Jeremías Yáñez y así va, se cambia, se prestan las posiciones, estamos a poco más de 7 vueltas del final, cuando en esta el récord de vuelta fue para Ezequiel Cabiglia, 1,54, 122 para el de Chacabuco, que hizo realmente una vuelta rápida, clasificó y vamos a ver si puede aprovechar esa velocidad, pero claro, ahora el líder es Alan Oliva, el hombre de San Martín, el del JT Racing, el que no tiene problemas a la hora de transitar el Curbón y la recta opuesta, para tratar de venir para adelante, vamos a ver, porque el que se mete así es Pablo Ramos, ahora claro, está Ramos que largó desde el fondo con la moto de Grapasano y allí está el piloto que dijo, no maneje nunca, aquí en Junín, un Moto3 y allí está haciendo un trabajo realmente interesante, va Jeremías Yáñez por afuera, ahora recupera el Rosarino, estira Ramos el ingreso a el Curbón, claro, tuvo que levantar y allí fue donde perdió algo de terreno y donde se quiere meter también Mauro Pasarino, donde se quiere meter Cabiglia, donde están todos tratando de avanzar en cuanto al clasificador final para meternos en lo que van a ser las últimas 6 vueltas de carrera, un sprint final, una serie prácticamente vamos a vivir, claro, y los pilotos del Superbike ya comienzan a prepararse, no se quieren perder el espectáculo de Moto3, pero ya hay preparativos para lo que va a ser la continuidad de este campeonato bonaerense que se hace aquí en el Eusebio Marcilla de Junín para la sexta fecha de la temporada cuando se pasa Bruno Novillo, me entró ancho, parece que algún inconveniente porque ahí está tratando de retomar, no alcancé a ver bien si era Novillo o si era Leandro Mullet, ya lo vamos a tener en el ingreso a la recta principal y vamos a ver cuál era el piloto que había quedado complicado de esa maniobra que entró algo ancho, allí va Pasarino que quiere la punta de la carrera y allí aparece en definitiva el propio Pasarino, sí, definitivamente era Bruno Novillo el que entró algo ancho y perdió terreno, pues ya pasó Leandro Mullet y en definitiva el de Rosario perdió algo de terreno en la parte final de esta competencia de la especialidad pro del campeonato bonaerense. Allí pasa Bruno Novillo, algo enojado obviamente por el terreno que perdió, pero vamos a meternos ya en la parte final como decíamos de esta competencia que en un instante nada más se va a meter en el desarrollo final, ya está el auxiliar de la Federación bonaerense con el cartel de dos. La próxima... Vamos a transitar las últimas dos vueltas de carrera. Mendoza que aguanta y Ramos que va, 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 va y fue, va y fue, va y fue, y es el nuevo líder Pablo Ramos aquí en el Eusebio Marcillas de Junín con la moto de Grapasano para tratar de ver si puede, por qué no, hacer historia debutando y ganando, pero bueno, falta muchísimo todavía aquí en el Eusebio Marcillas de Junín y que va a ser victoria si está intratable. Quiere recuperar lo que era de él, hablo del piloto Mendoza que va por afuera, va, va por afuera Cristian, quiere la victoria, estira Ramos, ¡ay, ay, ay! Qué linda mañuel, y lo que va a ser la definición cuando ingresen en la parte lenta, en el ancho trazado que tiene la cinta asfálica de Junín, ¡ay, está recupera Mendoza, sí señor! Recupera la punta de la carrera Cristian Mendoza que en la semana estuvo visitando los estudios de Febom TV, aparentemente le ha venido bien, ¿sí? para tratar de seguir con el paso triunfal. Las últimas dos vueltas de carrera, allí está el cartel indicador, Ramos que recupera, segundo, sigue siendo el piloto, así está, sí, Mendoza, tercer lugar para Chavarría, buen trabajo el de Chavarría en esta competencia, vamos a ver si aguanta, mira para atrás Mendoza, se le escapa Ramos como paro en todo en el paso Pablo, y así está el hombre de Lavaliol para tratar de quedarse con la victoria, veremos lo que va a ser la definición en la última vuelta en un instante, nada más en el Eusebio Marcilla de Junín, hacemos como el anterior, descansamos y disfrutamos la última vuelta a todo o nada aquí en Junín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, me voy a poner colorado con tantos elogios y aquí estamos transitando lo que va a ser la última vuelta en el Eusebio Marcilla de Junín, se va a venir la definición y ahora sí, Pasarino que quiere la victoria, que está líder, que está delante, Oliva que está segundo, Mendoza que está tercero, gol, última vuelta de carrera en el Eusebio Marcilla de Junín se termina la competencia para Moto3 en la especialidad pro, vamos a esperar entonces lo que puede llegar a pasar en la definición que va a ser Titánica, Pasarino que quiere la victoria, Pasarino que está delante, Pasarino que volvió para llevarse la victoria, vamos a ver si lo dejan porque hay varios que quieren la victoria y no se la van a hacer fácil, nombresse Oliva, Mendoza, Ramos, está la expectativa también, por qué no, para quedarse con un buen trabajo Cabiglia, García, Ferrer, así está, para cualquiera de ellos va a ser la definición aquí en el Eusebio Marcilla de Junín, transitan por el sector opuesto y recupera al líder, la punta de la carrera, Sequel Cabiglia, segundo Mendoza, Mendoza que ahora no es más segundo porque es el líder, mira por dónde viene Oliva, mira por dónde viene Pasarino, mira por dónde viene Ramos y allí están todos así, apretaditos ya muchachos para transitar en el ingreso del Curbón, la tumba Cabiglia y no lo quiero mirar, mirá vos la maniobra que hizo, Sequel Cabiglia, pensé que la perdía pero no es ahora o nunca, para tratar de quedarse con la victoria aquí en Junín, aquí en el Eusebio Marcilla, se va a terminar la categoría Moto3 Pro y vamos a esperar para lo que va a ser la definición donde seguramente va a haber un ganador y vamos a ver quién va a ser el que los mire desde lo más alto del podio, se termina, se termina la carrera, se termina el trabajo bárbaro de la Federación Bonaerense en la categoría Moto3 Pro, el espectáculo está garantizado, créanme mis amigos, de pie mis amigos, de pie mis amigas, se termina la carrera, todos preparados para ver quién se lleva la victoria, la bandera de cuadros que comienza a flamear, va a ser victoria, se irá por el de resistencia en la provincia de Chaco, comienza a caer, la bandera de cuadros va a ganar en el Eusebio Marcilla de Junín, se termina, va a ganar, va a ganar, va a ganar, ganó, 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 ganó. Ganó el de resistencia en Chaco, Mauro, Pasarino, créame que fue un empate técnico, Pasarino, segundo, Ezequiel Cabiglia a 0, 0, 0, 8, ¿sabe cuál es esa diferencia? Una moneda así, paradas de canto, no existe, la diferencia fue un empate, prácticamente por eso esperamos que se actualizara, la pantalla para mí va a ganar a Pasarino, pero no me la quise jugar porque varias veces fui perdedor. Tercer lugar en esta competencia final, para Eric Ferrer, cuarto, Oliva, quinto, Chavarría, sexto, Mulet, séptimo, Mendoza, octavo, Lautaro García, el otro piloto prácticamente local, hablo de Chacabuco, noveno, Mauricio Alemán, puesto 10 para Jeremías Yáñez, 11, Novillo, 12, Conigliaro, 13, Skaine, 14, Matías Mulet, 15, Pablo Ramos, y la vuelta anterior estaba adelante, bueno, créame que eso es moto 3, en la especialidad pro, esa categoría que cambia con el vuelta a vuelta, y de esta manera vamos a esperar a los pilotos para lo que va a ser la celebración del podio. Una voz, séptimo terminó Cristian Mendoza, cuando hasta la vuelta anterior estaba ganando. Bueno, eso es lo que uno habla de la paridad que tiene esta categoría, por allí anda Federico Pasarino, papá de Mauro, se saluda con Lito Mulet, realmente un piloto bárbaro, Maurito Pasarino, que ha hecho un buen desempeño. en la competencia de moto 3 pro, esperamos entonces el arribo del podio, ahí viene Pablo Ramos caminando, claro, tiene que ser de la partida en la categoría 600, se complicó en la parte final, contento Grapasano que le dejó la moto tirada ya, pero bueno, de eso se trata. vamos a esperar lo que va a ser el podio, con un Pasarino, hola pescador, contento estás, el hombre de resistencia, ¿la habrán escuchado allá? ¿qué decís? ahí viene Mauro Pasarino, lo celebra, lo saluda Lito Mulet, se abraza, se saluda con su padre obviamente, el lugar donde todos quieren estar, lo más alto del podio, allí llega Eric Ferrer, despacito, en silencio, trabajo espectacular para Eric sobre la definición. Están acomodando la moto de Sequelca Viglia, allí en el sector del podio, se va a venir la celebración del podio, falta acomodar la moto de Eric Ferrer, contento Eduardo, su papá también, por el trabajo obviamente, se saluda con los integrantes de esta federación. Tercer lugar, va a ir a recibir su trofeo, ni tiempo para sacarse el casco, tuvo Caviglia, allí va, saluda. Tercer lugar, decíamos, para Eric Ferrer, la categoría Moto3 Pro, va a ir en busca de su trofeo, esperando lo que va a hacer, allí está, el tercer lugar, Eric Ferrer, pulgar hacia arriba para él, saludan, reconocen. Segundo, Ezequiel Caviglia, piloto de Chacabuco, allí va, saluda la gente, no sé si esa gente quiere cobrar o si realmente lo quiere Caviglia. Ahí está, subiendo al podio, segundo lugar para él. Unzein, ¿te vas a cortar las trenzas? Ahí está, segundo lugar para el de Chacabuco, y el de resistencia en la provincia de Chaco, Mauro Pasarino, se quedó con la victoria, así está el más alto del podio. Copa en alto para el de resistencia, se viene la celebración de Champagne, como es habitual, el baño sagrado, como decimos nosotros, así está, descorcharon. Ahora, como decía en la competencia anterior, no hay frío, no hay nada, es momento de celebrar, de festejar, el aplauso para los integrantes del podio, y el aplauso para los integrantes de la categoría Moto3 Pro del campeonato bonaerense de velocidad. Vamos a esperar la continuidad para la categoría Superbike del campeonato bonaerense. En un instante nada más, 600.000 y Amateurs se preparan en la puerta de salida a pista. Gracias por ver el video.